Buenas noches. Hoy hemos tenido condiciones invernales en gran parte de nuestro país. La temperatura máxima fue tan solo de 20 grados Celsius en la estación meteorológica de Casablanca en La Habana y la madrugada fue muy fría hacia zonas del interior con el valor más bajo de temperatura mínima de 11.5 grados Celsius en Playa Girón, en la provincia de Matanzas. Y es que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias. Observen ahora cómo ha descendido la cuña fría y seca hasta la península de la Florida. Continuará descendiendo hasta nuestro país y por eso se pronostica una madrugada notablemente fría hacia zonas del interior del occidente y centro. Observen en las imágenes de satélite que se mantiene el predominio de nublados, nublados que acompañan a la masa de aire seco y frío. Y por eso para mañana estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en gran parte del país y nublado, mayormente nublado en la región oriental, donde son posibles chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte del extremo más oriental del país. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo aisladas lluvias y ocurrirían algunas lluvias también hacia zonas de la costa norte del oriente del país. Y las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán muy frías con valores de 10 y 13 grados Celsius. En el resto del país estarán entre 14 y 19 grados, llegará a 20, 21 grados Celsius en zonas costeras y de la región oriental. Y el día será invernal en gran parte de nuestro territorio. Las temperaturas máximas muy bajas con valores de 21 y hasta 24 grados Celsius en la parte occidental y central. En el oriente del país estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Puede haber algún valor superior en el oriente de nuestro territorio. Los vientos soplarán del nordeste en todo nuestro país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Se mantendrán las marejadas en la costa norte oriental. Habrá oleaje en la costa norte occidental que irá disminuyendo gradualmente a poco oleaje. Poco oleaje en la costa norte central, así como en todo el litoral sur. Y para los próximos tres días se esperan condiciones invernales. Días muy frescos en gran parte de nuestro territorio, principalmente en el occidente y centro. Algo más cálido en la región oriental. Y las madrugadas frías hacia zonas del interior con aisladas lluvias, principalmente en el oriente del país, hacia zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día. Y así. Y así.